Hola, soy Pedro Aznar y quiero mandarles un cálido saludo a los amigos de Ventanas y de Puchuncabí. Quiero solidarizar con su lucha y hacer votos para que pronto se resuelva la situación que los tiene tan mal y tan preocupados. Un fuerte abrazo. Hasta siempre, Chile. Te espero mucho.